Bueno amigos, quiero que vean este chicharroncito de pescado que vamos a hacer. Miren, miren lo crocante, escuchen. Miren, crocante por fuera y miren por dentro como queda este chicharrón de pescado. La verdad amigos, vale la pena animarse a hacerlo porque es una preparación súper deliciosa, acompañadito con su sarsita criolla y bueno, vamos a los ingredientes y la preparación porque es súper fácil este delicioso chicharrón estilo peruano. No soy peruana pero la verdad que no les envidio nada porque quedó exquisito. Así que vamos a los ingredientes y a la preparación. Bueno, para nuestro chicharrón lo primero que tengo son, miren, los bifecitos los he cortado así en cuadraditos, ven, no demasiado grandes porque si no se van a humedecer. Yo estoy utilizando corvina pero pueden utilizar el pescado de su agrado, ven, ahí. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle sal a nuestro pescadito. Vamos a utilizar pimienta, cominos. Y ahora le vamos a poner ajito molido también que yo tengo acá a esta preparación. Bueno, acá también voy a agregarle un poquito de jugo de kion o jengibre. Ven, esto le va a aportar un excelente sabor. Ven, pongo la ruedita. Si no, lo chancan nomás o lo exprimen y les va a salir el juguito. Ahí. Y ahora vamos a agregar un huevito. Y con las manos bien limpias o si desean pueden usar guantes, vamos a entreverar todos estos ingredientes para que esto se macere. Si quieren agregarle ají amarillo en pasta o ají panca, perfectamente le pueden agregar. Yo no le agrego. Y un poquito de mostaza. Sí le voy a agregar un poquito de mostaza. Que también le va a aportar muy buen sabor. Lo que aporta muy buen sabor también es el jengibre. Así que no tengan miedo de usarlo. O el kion. Y ahora nos vamos a la preparación de los secos. Bueno, por otro lado, acá tengo un tazón donde voy a poner harina. Vamos a agregar aproximadamente una taza y media de harina. Yo lo estoy haciendo al rumbo. Y la misma cantidad de maicena. Yo estoy agregando maicena. Si tienen chunio, le van a agregar chunio. Si no consiguen chunio, harina de mandioca podría ser perfectamente. Si no, la típica maicena que conocemos, le sirve perfectamente. Acá vamos a agregar un poquito de pimienta. Vamos a agregar un poquito de comino. Si tienen ajo en polvo, le pueden agregar también. Vamos a agregar un poquitín de sal. Y vamos a entreverar estas dos preparaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy fácil. Nuestro pescadito que tenemos acá, lo vamos a agregar a esta preparación de harina. Ya el pescadito está macerado, ya estuvo un rato descansando. Y vamos a hacer así. ¿Ven? Para que todos los trocitos queden bien, bien impregnados en esa preparación de harina. Todos los vamos a agregar. De una. No van a estar apanando uno por uno, no. Eso es mucho trabajo. Así que lo hacemos así, directamente. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a sacar el exceso de harina. Yo he agarrado un bol chiquito, por eso he volcado un poquito. ¿Ven? Miren. Estoy utilizando acá aproximadamente un kilo de pescado. ¿Ven? Ya lo tenemos. Así que ahora vamos a dejar un poquito ahí y después le vamos a sacar el exceso que tenemos de harina y lo vamos a freír. Bueno, acá ya lo he dejado. Lo que vamos a hacer ahora con una rejilla o un colador o lo que tengan, le vamos a sacar bien el exceso de harina. Así. ¿Ven? Hasta que salga todo. Y lo vamos a ir poniendo en un recipiente para luego ponerlo a freír. ¿Ven? Bueno, listo. Por acá ya tenemos nuestro chicharrón. Ahora vamos a dejar que el aceite se caliente bien para agregar nuestro chicharrón al aceite caliente y dejarlo que quede bien crujiente. Y la verdad va a quedar exquisito. Ya van a ver. Bueno, vamos a probar la temperatura de nuestro aceite. Este, miren, cuando ya ven que está así, vamos a agregar, acá yo ya tengo el chicharrón que hemos escurrido bien. Y lo vamos a agregar así. Y lo vamos a mover. Para que despegue todo. Y lo vamos a dejar que se fría bien y que quede bien doradito. Bueno, amigos, miren. Miren este chicharróncito. Adquirió su colorcito. Lo vamos a sacar y lo vamos a poner a escurrir. Muy importante sobre una rejilla. Así como esta. No lo pongan en papel absorbente porque el chicharrón se les va a humedecer. Así que lo vamos a sacar y lo vamos a poner en una rejilla. Y vamos a seguir friendo nuestro chicharróncito. Miren qué lindo color les queda. Bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Miren qué delicioso este chicharrón acompañado con su salsita criolla. La verdad que es súper exquisito. La verdad que tienen que animarse a prepararlo porque es exquisito. Un plato sabrosísimo. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? Espero les guste. Suscríbanse en el canal, activen la campanita de notificación y sin nada más que decirles nos vemos en el próximo video. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Siempre esperando sus comentarios. A veces no los contesto todos porque el tiempo no me da. Pero bueno, cada uno a veces los leo, les pongo un corazoncito. Pero muchas veces el tiempo me da porque son muchos comentarios y no puedo contestarlos todos a la vez. Pero sí los leo, sí veo las imágenes que me mandan de sus preparaciones. Y bueno, nada. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Nos vemos en el próximo video.